Solo aviso, eh, primer aviso Mira, lo único que repartí vos, Tarantino Son folletos de como... ¡Pero bueno! ¡Dale, dale, pin, dale! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡No, Tarantino, no, Tarantino! ¡Me he caído en el troceado! ¡Me he quedado solo! ¡Tarantino, déjalo en paz! ¡Déjalo, déjalo! ¿Por qué te lo has bajado a ti con Tarantino la porra? ¡Madre mía, guerrero! Él es un guerrero Caballero, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? ¡Pit! ¡Te lo fregó! ¡Ah, bien, bro! ¡Pero no le peguen, hombre! ¡Que es una buena persona! Buena persona es un puto delincuente pa' cotilla Mira, yo puedo ser un delincuente pa' cotilla Pero nunca una mala persona Son dos cosas muy diferentes Puedo matar, robar, delinquir Y puedo hacer todo eso Pero nunca me van a encontrar dañándole el corazón a una dama Sí, le daño el corazón a Miranda ¡Andale! ¡He visto llorar más una vez por tu puta culpa de miel! ¡Ay, cómo he visto llorar de miel otra vez por tu culpa de miel! ¡Qué va a llorar! ¡Esta por mí! ¡Si esta no tiene sentimiento por mí! ¡No se entenada por mí hace mucho! ¡Ya lo comprobé! ¡Sí, sí que los tiene! ¡Sí que los tiene! ¡Sí que los tiene! ¡Tiene muchísimos! Pero entonces... ¡No pasa nada! ¡A ver, a ver! ¡Uniciso! 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 Entonces es este al que no se le levanta ¿Qué? ¡No, no, no es este! ¡Que no, que no! ¿A ti se te levanta o qué? ¿Cómo no entendí? ¿A mí se me levanta? Sí, se me levanta. ¿Querés ver? Mira, me bajo el olón para... ¡No, no, no! ¡Levanta eso! ¡Mire, mire! ¡Mire qué arma! ¡Mire qué arma! ¿Pero qué? ¿Qué dices? ¡Que el helo! ¡Que el helo! ¡Me cago en mis muertos! ¡Guerrero, que sea la última vez que le haces algo! ¡A ver, Pete! ¡Pero cómo han puñalas en la comisalidad! ¿Tú les has echado mental? ¡Soy gángster! Es algo parecido, pero no es lo mismo. ¡Corra! ¡Vamos, guerrero, vamos! ¡Guerrero, traiciona la ley, guerrero! Pero ¿dónde va el elo? La ley… La ley es algo que está… ¡Cállate que lo voy a bañar en gasolina! ¡Lo voy a bañar en gasolina! ¡No, no, no! ¡Suéltalo! Pero el elo, ¿dónde va? Tiene que creer en el amor, tiene que creer en el amor. Tengo una aplicación lógica. Tengo una aplicación lógica, madrita. ¡Por Dios! La navaja con la que apuñala a Tarantino es la que me dio Miranda, ¿entendés? ¡Jefe! ¡Yo respeto la ley! ¡Yo respeto la ley! ¡Pero más que nada respeto el amor! ¡No! ¡A Guerrero, de nuevo, no! ¡Corra, corra! ¡Corra, Piz! ¡Corra! 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 ¡Por ti, Miranda, por ti! ¡Pero si me dejaste ayer, gilipollas! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Stay in the life! ¡Stay in the life! ¡Ah! 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 Una de mis actitudes va a tener lógica, Padilla. Eso es lo que pasa. Lo que estás haciendo es el ridículo, Piz. ¿Dónde te das cuenta? ¿Por qué el ridículo? Porque sí, porque estás luchando por la mujer que no te quiere. ¿Sabes qué, Padilla? ¿Sabes qué? Tenés razón, Padilla. Me acabo de acordar que ayer la dejé. Y yo… ¿Qué pasa? Y apuñalas hoy con el polvo. ¿Qué pasa? Que me desperté acá, Padilla. ¿Qué quieres que haga? Me desperté acá y fui… ¿Que me ha tirado el notas hasta? Quise escapar y… No, para nada. No, no, para nada. Tarantino, ey. ¿En quién confías? En tu fiel compañero. ¡No, no, no! Cuidado, cuidado, cuidado. La cuarta vez que te veo el jepe, tomó un golo. Te bajas cuatro tonos que estás en una comisaría, ¿entendido? Obvio, obvio. No te las quieres ver conmigo. No te las quieres ver conmigo y lo sabes. ¡Dios! No me la quiero ver con vos para nada. Sé que sos un tipo duro. A mí no me tocan las pelotas nadie. ¿Ah, no? Sería una lástima que alguien te toque las pelotas, bro. Sí, sí. A lo mejor… La navaja me la quedo de momento. La navaja era un regalo. No, no. ¿Sabes qué? Quédatela. Si yo ya me acabo de acordar que aquella no siente nada por mí. Siente cosas, siente cosas, siente cosas. No siente nada, que esté hablando con otro. Déjala en paz, que no le es una buena influencia para él. Mirá, yo acá, apuñalando oficiales y ella… Señor Padilla, soy culpable de creer en el amor. Sin darme… Darme… No, ya no te da nada. No te da bola, no te da bola. Es lo que hay. Sí, sí, le da bola, le da bola. Le da, le da mucha bola, le da mucha bola. En la plaqueta. ¿En el tobillo? ¿Eh? No, no. Yo no. En la vena, en la vena, en la vena. En el tobillo es de flancito. Otro tirado de estos. Es de novato. Dime cuántas venerias tienes encima. Bueno, con la cala, él tiene unas cuantas, eh. ¿Cuántas no tengo encima? Toda la gente de la puta calle vivís todos igual. Vivís de la puta droga, muertos de ajo. Porque mi amigo, muerta la policía, charán sin aguante, la mano para droga. ¿Qué tal реально? Colabrón. No, no está. Me está picando la mano, eh. A vos te vas a picar la mano, a mí me pica mucho mal la mano, y yo… ¡Cuanta! Calma, calma… Si yo me he sentado, un mejor, uno… Por ese punto, vers uno, estoy seguro que se… Si te senta de 60.000 veces, Pinball, por Dios. No quiero darse el heliculo. Son mi puta, padilla, son mi puta. Te senta cuatro veces, Pinball. Deja de hacer heliculo, por favor. Y bueno, si vos me sentaste cuatro, yo te sentí 25, por favor. Es mentiroso. Sabes que es mentira y lo sabe de todo el mundo. Vale, tienen un vehículo ahí. Voy a bolo, los dos. Mi pupila. ¿Qué es esto? Esto es un robot de vehículo. ¿Eh? Bueno, 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 el gordo, el gordo. Vamos a andar. ¿No se están disparando el gordo? Te siento y un tiro en la coca. Bueno, si me permiten, me voy, porque yo sé dónde no me quieren. Dios. Sé dónde no me quieren. Yo le quiero aquí, yo le quiero aquí, Pip, yo le quiero. Vamos a ver, Pip, ¿me estás vacilando? Ayer me llamaste y me dejaste por teléfono. ¿Cómo? Sí, me dejó por teléfono. ¿Por qué fue la milanda? Bueno, recién me despierto y me había olvidado de eso. ¡Para, para! No lo pensó, no lo pensó. ¿Cómo que se ha olvidado? Le pudieron los nervios. ¿Por el teléfono? Ahí está, pero ahora me lo acordé. Pero vos, contadle, entonces… Mira, y se acuerda, el parrera. ¿Querés sacar los trapitos al sol? Sí, sacamos los trapitos. Mira, vamos a sacar los trapitos. Me ha dejado porque un amigo suyo y yo nos hemos dado un beso de nada, de nada en la mejilla. ¡No! ¡Mira! ¡Mira! Vamos a ver, yo soy una puta por darle un beso en la mejilla a su amigo y él no es un puto ni por chuparle la teta a Lolita. ¿Aquí eres un puto de micromachista? ¡No, no, no! Yo te voy a aplicar. Ahora te voy a aplicar mi… Es que vamos. Para, o sea, él es el puto amo chupándole la teta a Lolita. Yo soy una puta por darle un beso en la mejilla a su amigo. ¡No, no, no! Voy a dar mi punto de vista a los oficiales. Voy a dar mi punto de vista. Tenéis de cara, ¿eh? Yo estoy atrás de ella, Padilla. Mirá, vos que sos mi enemigo lo tenéis que entender mejor que nadie. Estoy atrás de ella hace 25.000 años. He matado, engañado, robado, incendiado y asesinado por su amor. ¿Y qué recibí a cambio? ¿Qué recibí a cambio? ¿Un besito? No, 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 asesiné. Estamos en casas de la mano de la sala de casas. ¿Qué recibí a cambio? ¿Un besito? ¿Qué pasa? Viene mi amigo, que es un viejo totalmente horrible y nada que ver conmigo, que soy el más fachero de la maldita ciudad. Y el viejo horrible le dice hola, hola, le dice pum, beso en la boca. ¿Me entendés? No, en la boca no, se lo di en la mejilla. A mí, mis amigos… ¡En la mejilla! No, se lo di en la mejilla, pero el giro hace un poco y yo me aparté. ¡Ah! Uno que se venga conmigo, que hay problemas. ¡Crean, crean en el amor!